INTRO 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 ¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Estamos con otra partida de Vídeo en Office of Rebirth y bueno, continuamos con mi reto de bloquear el 100% del juego. ¿Qué pasó con la partida anterior? Fue el reto de The Tank, el reto más aburrido hasta ahora. Fue lentísimo. Más que nada porque iba muy lento, ¿vale? Y cero de daño. Ningún objeto de daño. Pero lo conseguí. Esa pelea con la madre ahí... Alta tensión... Yo creo que fueron como 5 minutos ahí... Pegado a la mano ahí... Rezando de que los bichos no me atacaran con un corazón... ¡Madre mía! ¡Muy nati, people! ¡Muy nati! ¡Pues nada! Ahora vamos a por el reto número... Reto change... Número 6... Solar System Sistema solar... Lo que me indica que... No sé... Lo de la gravedad... Las bolas gravitatorias... Bueno... Lo que pasa que... Si lo deshoja aún puede estar bien... Pero son una mierda, ¿vale? Ni idea... Vamos a ver qué nos traen... Seguro que es algo de eso... Aunque que se repitan un poco raro, ¿no? Que la suerte me acompañe... El dado, qué bonito... Casi acierto... ¡No tengo lágrimas! ¿Por qué? Mira, soy Lessing... Oh my God... Ok... El ahorcado... Y moscas... ¿Qué puedo hacer yo con esto, gente? ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué va a ser este reto? Este reto va a ser muy nati... Espero conseguir un buen objeto... Algo de inmortalidad, por ejemplo, para poder matar a los jefes... Porque esto va a ser... Muy... Nazi, ¿eh? Ah... Ok... Bueno... Soy también... El rey de las moscas, imagino... Con este combo... Porque se han convertido las moscas riectas en aliadas... Oh my God... Vamos... Te necesito a ti... Dios... Vale que hacen daño, ¿vale? Eh... Pero esto... Esto es muy nazi... No hay lágrimas, gente... Buah... Yo pensaba que eso iba a ser con el de... El del gato... Pues nada... Me toca esconderme... Espero que hayan muchas piedras siempre... Porque me toca usar la... La mosca para atacar, ¿vale? Y no estoy acostumbrado a eso... No estoy nada acostumbrado... Bueno... ¿Quién está acostumbrado a eso? Aquí tienes lágrimas... Bueno... De momento... Lo demás... Todo ok... También estaría bien bombas de... Superbombas de alguna clase... Bueno... 9 coins... Joder... No está nada mal para un primer nivel... Vamos a seguir explorando... A ver... Con la roja... Ahí... Uh... La roja hace un huevo de daño, ¿eh? Vamos a entrar... Ok... Primer objeto del gapi... Eh... Ok... Vale... Pues eso... Si te vale... A ver... Eso dañaría... Pero... No gracias... Vamos a ver qué tenemos ahí... Vale... Mande vuelta la bomba... Perfecto... Ok... Podemos seguir y entrar aquí... Seguro estará la sala secreta... Ya si hay coins... Y nos vamos a la tienda... O no... O si... 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 Justico... Joder... No sé... Un... Candelabro en la tienda... Claro... Es lo que yo pedía... Pillshot secretas... Eh... Pues es que... De momento me llevo esto... Me apetece más... Ay... Me da miedo acercarme tanto a... A eso gente... Es peligroso... Es peligrosamente peligroso... Vale... Aquí arriba podría estar... Bueno... Veo tres posibilidades de sala super secreta... No va a gastar mi única bomba... ¡Vámonos! Ok... Bueno... Serán aliadas... Las moscas... Espero... ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! Pentagrama... El pentagrama se juntará a las moscas... Ni idea... ¡Joder! Dios mío... ¡Qué reto! De momento va muy bien... Vale... De momento ha habido bastante suerte... La cosa va... Cool... Ya... Ya me empezaré a cagar en todo pronto... No os preocupéis... La cosa se pondrá más emocionante... ¡Joder! ¡Menos mal que las piedras! ¡Menos mal que las piedras! ¡Menos mal que las piedras! ¡Vamos mosca! ¡Vamos! ¡Joder! No hay x... Bueno... Sí... Nada más que el azul está lejos y eso viene bien para atacar, tengo que esperar a que den la vuelta, eso es la mierda, cuidado, perfecto, que estilazo gente, alguna X, muchas piedras pero normalmente en estas como que no hay X, ok, no, suficiente de coins, sí, bueno, me devuelven la llave y un coin, hay dos tiendas, ok, vamos, bien, uno menos, dos menos, oh, 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 que rico eso, ok, vamos, ¿dónde estás? Uy, ya es cobarde, que culo arde, vale, un montón de piedras, pero continuemos, al menos es, está bien, es como curioso, la verdad era el reto, vamos a decir que no, entonces hay dos tiendas, una que será, vale, esa es especial, puedo enterar a la sala Kurs, no sé si quiero, pero, ok, ok, interesante, otro objeto de guapi, y esto, esto sí, porque joder, me daba corazones, y molo un montón, fuera, bichas, y esto no lo sé, con las moscas sacaré, posiblemente, posiblemente no, pero bueno, quién sabe, si necesito corazones, ahí lo tendré, nunca está de más, diría yo, vamos a ver si está aquí, me llevo unos coins, bien, ha habido suerte, bueno, no ha habido tanta suerte, al menos he recuperado la gomba, algo es algo, vale, ahora puedo entrar aquí, y llevar un PHD, que todas las pilas sean positivas, siempre es bueno, y más dinero en las donaciones, ay, lo que necesito es, ahí, se me pongan a huevo las moscas, uuuh, vamos con la roja, bien, más o menos, y de velocidad, a ver, joder, joder, la roja los desintegra, vamos, a ver, con la azul, ahí estamos, bueno, de momento está siendo divertido, al menos, pero nada, eh, tengo bombas, guau, muchas posibilidades, vamos a sacar objeto, espero, ahí estamos, un contenedor, significarán tres corazones más, o posible trato, todo, guay, vámonos, uuuh, perdón, hello, hello, dingle, uuuh, espero acabar pronto con él, vamos, 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 venga, 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 boom, vamos, oh yeah, ha ido bien, ha ido ligerito, ligerito, pero nada, más heavy, me da un corazón cierto, y bombas, ok, y nada que hacer, no aspiramos, guay, de momento, un poquito pesado tener que calcular todo, pero, no, gracias, a ver, vamos con la roja, a ver, telepil, ha salido un apuro, por qué no, ok, pues eso, vale, todo guay, vale, a ver, a ver, guay, bien, joder, como la revienta, eh, ok, ay, ay, por qué eres tan malo conmigo, solo quiero ser tu amigo, de Sun, casi que la aprovecho en una sala, ¿no?, para hacer daño, ok, otro contenedor, bien, eh, 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 bueno, aprovechamos, no quiero hacer cambios esas, y de paso, ya hemos visto lo que hay, eh, voy a volver a por mi telepil, ¿dónde la he dejado?, ¿aquí arriba?, ok, tenemos la sala secreta por ahí, vamos a aprovechar, a ver si sacamos unos coins, o algo, bien, vale, ya puedo ir a la tienda, el lujo, no hay X, no party, vámonos, vale, a ver, se mola, mucho bueno, oh, mierda, tenemos uno a mitad de precio, ¿qué será? vale, uno más uno, free forever, ok, pues ya que estoy, me llevo esto, y la pil, porque es positiva, ahí, vamos, no, ojo, y vale, no me va a gastar 15 en algo que no veo, pues ha salido bien, eh, o sea, uno más uno, eso significa que, no sé, lo que sea, eh, pickups, ¿no?, me saldrán dos, creo, oh, fuck, he perdido ahí el corazón, rica, rica mente, vamos, vamos, no te estoy atacando, hombre, no puedo atacarte, de débil, vale, pues vamos a aprovecharla, no sé si aumentará el daño de las moscas, ya estamos, vamos, es que claro, como sabes que hace, guau, doble mosca, y, esto va a ser muy cáncer, tampoco he tenido cuidado, vale, doble, velocidad de disparo, claro, velocidad de disparo, esta es de broma, ¿no?, quiero la telepilo, mierda, he dejado una salacruz, la cual tengo que entrar, es mi deber como ciudadano, total, corazón más o corazón menos, seguramente lo podemos recuperar, ah, no, que encima solo me cuesta medio corazón, searsap, muy importante, y feromonas, vale, pues nada, no me ha sido la pena, continuemos con la partida, tengo bombas, pero, un poco crees que hay muchas, muchas posibilidades de esa sala, super secreta, podemos tener aquí abajo, o aquí, no estoy teniendo suerte, está aquí también, y vale, menos mal, ya que me ha estado tantas por corazón, bueno, me vale más el corazón que las bombas ahora mismo, tenemos la telepil, o el daño, está claro, me quedo la patita de mami, sí o sí, otro contenedor, bien, para corazones extra, en caso de usar la patita de la pil, o, tratos, demoníacos, para algún ayudante me vendría bien, hostia, el ayudante con brinston o algo, eso me salvaría la vida, wow, ahora me alegro de haber cogido eso, que rico, ok, a ver si podemos mantener la distancia, y, ataca el grupo, joder, que lenta giran, vamos, ahí, 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 uff, así, bien, ahí la hacemos, muy bien, ok, uff, vamos a mantener la distancia, dale caña, dale amor, la cosa va rico, rico, people, vamos a seguir donando, no sé si llevarme esto, total, así si voy pillando los corazones, lo puedo gastando, rico, 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 ahí tengo que ver que hay en la sala esa, ahora que he podido donar los corazones, no lo estoy haciendo mal, ¿no, gente? triple, oh my god, vale, vamos con el rojo, que creo que hace más daño, doble, oh, se saltó ninja, doble, 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 ok, la verdad que Gappy no sé si era algo, como saque moscas con el contacto de estas, molaría, la verdad, joder, no puedo atacarle, ahora, vamos, 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 bien, bravo por mi, bravo, au, paralisia, venga, que casualidad, Dios, ahora soy Gappy, me han salido originales, mira, voy un gato demoníaco, gente, que nazi, que nazi, soy el lord de las moscas y el Gappy, o sea, hello, parece que no me va a servir de nada, de momento, ¿vale? quien sabe, luego me puede salir el Krampus, entonces ahí me ayudaron mucho esas moscas al sacar el Krampus, vamos a ver si podemos perder medio cuarto, ¿por qué os portéis así conmigo? hola, venga, venga, no os cortéis, eh, candelabro negro, no sé si lo mire, rojo, un objeto de daño ahí, eh, eh, ¿dónde está? hola, what, no, no es de uso, mierda, yo que esperaba un objeto de uso bueno, ok, ¿qué hace pues? curso de inmunity, ah, vale, inmunidad a los curs, ok, algo es algo, continuamos, la visita, a ver, dar la vuelta, vamos, vale, a ver, joder, es que es jodido, eh, ok, es como que no ando nada necesitado, bien, 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 ok, que mal, bien, casi lo creciero, hubiera sufrido, a ver, un 4, tengo que hacer rerolear las cosas del nivel o algo así, no ha surgido de efecto, no ha surgido de efecto, o eso ha aparecido, un control remoto roto, todo lo que yo querría, oh my god, ¿por qué? ¿por qué me hacéis de efecto? bien, se están quemando hoy, bueno, todo bien, no va a ser la gran cosa, no va a ser la gran cosa, vamos a por esta, no, ok, vamos, doble jefe, doble problemón, no necesito más coins, así que esta cosa la va a cambiar por la patita de guapi, no hay una tienda, bien, parece que no hay una tienda donde gastar todos mis ricos coins, bien, vamos a esperar, pacientemente, aquí, no, 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 que se me mata un golpe, vale, aún no te compras, doble, doble, no sé qué, doble, no sé cuántas, tiki, tiki, pues eso, eso ha sido todo amigos, vale, tengo que buscar las salas secretas, las necesito, pero vamos, pero bien, no aquí, no ahí, también podría estar aquí arriba, no, no puede estar ahí arriba, porque estaría cubierta, puede estar aquí arriba, o aquí abajo, vale, ahí la tenemos, vale, por lo menos me han vuelto las bombas, que me ha costado buscarla, algo es algo, vamos a decir, sala super secreta, posible aquí, no está ahí, vale, sigamos buscando, dónde está la patita de la patita de la patita, por aquí, hostia, me parece que la sala lo que ha hecho es, la maceta, ha regroleado los objetos, hace como el dado, qué majo eres muerte, eres más majo, la has cagado tanto, enhorabuena muerte, enhorabuena, eres un campeón, no está ahí, pues solo puede estar por la sala, para abajo, o la grande, no, ahí no puede estar, está claro, la patita lo único que iba a hacer, es donar ese corazón, y quedarme con tres, ¿sabes? y luego pues cada vida que perdiera, hubiera estado bien, hubiera transformado el corazón, y algunas posibilidades de más, Pills, cuando tengo pills positivas, podrían ser, sí, podrían haber sido todas de, de más, ya me siento algo más seguro, vámonos, sobre todo porque tenemos un doble problema, ahora por delante, voy a buscar pills con algún vasper paso, hello, pin, cuando se abra el pin, pin, debería de ser fácil, vale, cuidado, lo malo es que, joder, no siempre que se lancen, ok, le ha molado, bien, 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 vamos a ver que tenemos, no quiero volar, más tratos, ¿qué hago gente? no, prefiero guardármelo, prefiero guardarme mi contenedor rico, continuemos con nuestra pequeña gran aventura, ok, es que esto sí que es jodido, ¿cómo evitas eso? madre mía, ahora tengo mi super limón, madre mía, todo lo que alguien querría, un limón, me va a quedar, cuidado con estas que también pueden volar, vale, por lo demás, debería ser fácil, debería, vale, no siempre tiene por qué ser fácil lo que debería ser, no, no, ok, vale, bien, nos hemos quitado las jodidas, vamos allá, todo cool, necesito que deis una vuelta, moscas, vale, no, 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 X, pues vale, uff, bien, así, así mola, uff, así me ha andado, que remedio, me tengo que acercar, uff, vale, doble bomba, ok, vamos, rápido, 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 vamos a usar la azul, bien, bueno, esto va a ser como, joder, como se han pasado ahí, ¿no? una cosa es una cosa, pero, madre mía, se ha cebado conmigo, rico, eh, uff, a ver, sala, super secreta, puede estar ahí, o ahí, nada, tengo que recordar que ya la se ha bombardeado, vale, tenemos jefe, chiquillo, pero debería ser fácil, con paciencia, joder, encima era champion, ¿sabes? no quitamos el corazón entero, ojo, tengo que estar viendo las moscas, ¿vale?, los enemigos, todo, me cae, puede estar aquí, uff, bien, bueno, me la llevo porque no tengo nada, y si luego tengo corazones, pues, quien sabe, quien sabe, pues, vamos a seguir, ahí está la tienda, vale, vale, boom, a ver, ahí está, bien, 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 uff, que tenemos ahí señores, que tenemos ahí, bueno, tenemos posibilidades, esa de las grandes moscas, me hará más grandes las moscas, y tenemos un algo roto, que no es utilizable, no es utilizable, ¿es esta mosca? no, espera, no, es una mosca con, con eso, vale, esta es la que se puede mover, esta es la que te hace las moscas grandes, imagino que incluirá estas, y ahí tenemos, el, entre los roto, puede alterar la velocidad de los enemigos y sus ataques, positivo o negativamente, no, thank you, esto lo voy a coger a ver, no se hacen más grandes, pues no me ha servido de nada, por lo menos me llevo el corazón, joder, tendrían que hacer todas las moscas grandes, todas, no vale, uy, cuidado, que se cava, vale, nada por ahí, posible sala secreta, vamos a probar, puede estar ahí, puede estar acá, puede estar abajo, vale, ahí la tenemos, Coins, teníamos alguna, pin para comprar, no, que se ha roto, what the fuck, no me asustéis así, no me asustéis así, pues vámonos, porque ya he encontrado todo lo que debía, encontrar, cierto, ya solo hay, 10 salas normales, the gate, the gate, vamos, 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 bien, oh yeah, esa ha salido muy bien, fuera, bien, daño y contenedor, bueno, el daño es que, como que me da igual, creo, uy, 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 me dará, total, que gasto el contenido y no tengo, eso tampoco me sirve para nada, he gastado el contenido para el lado, bien, tenía fe, digo, a ver si al coger un objeto, la guadaña, me da las lágrimas, pero no, era demasiada fe, ¿no? joder, era justo, ¿no? es difícil que te salga un objeto así, ¿qué pasa? si te sale el cuchillo, por ejemplo, tampoco lo puedes disparar, joder, qué cabrón es, es esa cosa, bueno, nada me daría porque, total, para el trinque que tengo, bueno, amigos, nos vamos de paseo, ahora, 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 momento de ataque, vamos, vamos, bien, momento de atacar, bien, no me quiero acercar más, paso, ok, no hay problema, tenía que hacerlo, bueno, no tenía que hacerlo, pero, ha sido un poco difícil de evitar, voy a ver qué trinque es esa ciruela, o lo que sea, un microchip, a ver, te da fe, más posibilidad de salas de ángel y de eternal hair, ok, 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 me lo llevo, que pedís que os diga, chivo, thank you, no tengo que donar corazones para la sala de alta, adiós, adiós, a ver si puedo atacar a distancia, oh, 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 yes, oh, yeah, tranquila, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa a muerte, matalos ahí con delicadeza, con mucho cariño, ahí estamos, a ver si podemos sacar aquí algún corazón, please, no, no please, no vale, que digas please, ok, oh, voy a atacar con la azul, es que si no, tengo que arriesgar mucho, vamos a ir, vale, tengo que entrar, no, para qué, para qué tenías que entrar a muerte, para eso, para eso, para eso, bueno, es lo que hay, medio corazón, ok, bueno, vamos a probar suerte, la patita para correr más, no es que me llame la atención, tienes que darme objeto, vale, y la gran velocidad de lágrima, o sea, hello, no tengo lágrimas, yo te informo, vale, juego, boom, cuidado, cuidadito, con cuidado, con azul, con azul, que no puedo disparar, no os enteréis, telepil, disparale, de verdad, qué buena gente que sois, vamos a ver si hay suerte, gente, una pretty fly, bueno, una que me faltaba, porque te dan dos con eso, ¿no? unas pills ricas, unas pills de bolas de acero o algo, no necesito más moscas, feromonas, tampoco necesito feromonas, más, que fly, que el hombre no, venga ahí, vamos, vale, tenemos aquí dos máquinas, dobles coins, bien, contenedor, velocidad, y no debería de querer más velocidad, porque si no, será difícil de controlar, y como veis, tengo que controlar bien para las moscas, ya me he pasado casi de velocidad, diría, ok, claro, sería ideal sacar todos los corazones que pudiera o algo, si esto me diera así corazones, molaría, oye, que se hacen mía las moscas, ¿no? ¡Puedo farmear moscas, gente! Thank you, thank you, thank you, vamos, aunque a veces no sé si creo que la mato, dame algo, joder, esta rata, esta rata el niño, dame bomba o algo, para bombardear todo, sacar aquí las alas secretas, no me da nada, no me da nada, está, está, está tacaño, está tacaño el cabrón, venga, ya ves, cosa que no necesito, bomba si, no, ¿pa' qué? no me des llaves, hombre, fuck you, dame ya ves, dámelas, que cabrón, que cabrón de juego, me está trolleando, me estás trolleando el juego, ok, y no, no quiere, bombas, bombas y, joder, que cabrón, te la estás jugando, hago un corazón, si me diera dos corazones, encima te estaría bueno, pero de los azules, claro, nada, una más, y ahí se queda, tu última oportunidad, pues ahí te quedas, eso no, gracias por los cohes de vuelta, desgraciado, que es un desgraciado, a ver, pues si me pillo la tienda por ahí, un contenedor está, oh, joder, que potra, dos maquilas y le saco los dos contenedores, alguien ha dicho potra, que va, que decís gente, bien, no bien, vamos, moscas, a los ricos cohingles, vale, nada, vamos por aquí, bien, 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 bien por el limoncito, oh, my god, me han pillado bien ahí, dios, concéntrate en muerte, sal de aquí, es que me tienen rodeado, que me está tocando la moral, vale, bueno, ahí las tenemos, la velocidad, lo he dicho, me he pasado cogiendo velocidad, y voy a pagar las consecuencias, ok, 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 este que era, pelotas de acero, bien por ti, bien por ti, hombre, es injusto, vale, nada más que hacer, vámonos, hola, 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 bienvenidos, amigos, a ver, posible, oh, que ojo tengo, oh, 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 que útil, a ver, quedado, bien, quedado, jodan, jodan, oh, meita, una X, una X, si, quiero la X, quiero la X, vale, iba a decir, puto, bueno, me lo llevaré, por si, en acaso, vale, madre mía, con el reto, venga, ok, hombre, pues si que prefiero esto, más cartas, y me llevo esto, por seguridad, he encontrado, todo lo que debía, vale, vámonos, hello mami, que tal la vida, con uno de los orbitales aquí, van a triunfar, vale, eso no ha hecho nada, no, vamos, ok, oh, yeah, va a ser más fácil este, que el anterior, tiene, cojones, a ver si me puedo quedar más cerca, ahí, puede que dañen eso, está bien, quita, hombre, wow, 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 roja, venga, que lo tenemos, cuidado, vamos, roja, bien, no se acaba aquí, oh my god, oh my god, que la cosa se complica, tenemos que ir a por el corazón, oh my god, empiezo a tener menos fe, en mi queridas moscas, joder, no veo la mosca roja, apenas, madre mía, vale, vamos, 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 madre mía, eso ha sido el primero muere por favor vale bien ahí pues nada, esperamos a que den la vuelta bien no hay que ir para mi ha ido bien ha ido bien dentro del KB que tal si me dais más bombas porque, visto, visto bien, gracias bien, gracias ninguna es X, ¿verdad? no, no voy a entrar ahí ¿qué queréis que os diga? vamos, mosca roja a la hora de pasear ahí te he visto hola jesús, marie y jose sigo recto no bueno no bueno marir, marir, marir a ver no menos joder moscas ¿por qué no olvidéis más rápido? vale doble llave una X más venga de full vale puedo evitar una mala sala bueno bueno, olvidar entre comillas que me ha dañado ¿eh? ¿qué ha pasado ahí? ¿qué cojones ha pasado ahí, gente? o sea todo va a ser divertido todo va a ser muy Fuuuun! Fuuuun! Fuuun! Fuuuun! No puedo ir así contra jefe, ya sabemos lo que va a pasar, vamos a esperar a que den la vuelta mis queridas moscas, que son mi única arma potentosa, vale, muy cool eso, que suerte Oh, que bien, thank you No puedo estar en ninguno de los dos lados, vale No estás ahí ¿Estás aquí? ¿Se hagas aquí, puta? No Oh my god Paso Thank you Vale, bien, espero poderle sacar esta máquina a lo que quiero, mirad ahí una X también ahí Espero que no me saque de bomba tron Please Dame corazones, eh Pórtate bien, soy mi amigo A menos debería poder sacar algo ahí Dame corazones, dame cosas No quiero más moscas Que te den a ti a las moscas A ver, look Look, pues a ver si sirve de algo También pies de pelota de acero Porfa Bueno, medio corazón Bombas, más coins Más llaves, más llaves no quiero Más pretty fly Oh, por qué me has hecho esto Debes haberte portado mucho mejor Pero que mucho mejor No te has portado nada bien Pero bueno Algo es algo Dirían Va a intentar ir dañándolas Sin que ellas lo hagan conmigo Una menos Lo que me molesta es la que va a explotarme In the face Que miedo Joder Vale, uno menos No me lo creo que haya conseguido eso Sin ser violado Menos mal XXXXXX Bien Bien Esto va mejorando ¿Creéis que ya puedo? Ya debería ir para allá Aunque me están yendo bien Estos niveles Estas salas extra Ok Aún lo podemos mejorar más No hay X Uff, qué dolor de espalda, gente Vale Contenedor extra Podría usar la carta del sol Y donar en ese cabrón Por ver si le puedo sacar algo más Vale Uff Uff No había sido dañado Creo No, sabéis Que le den A ver si quiere soltarme Algo extra Bien Ya he averiguado las salas secretas Así que Gracias Pero no Me es de utilidad Y esa pil ¿Me daño si toco las mierdas esas así? No lo sé Así que Oh, mierda Se me ha olvidado Bueno Ya lo tenemos Todo control Todo bajo control Uy Casi le armo ahí Ok Vámonos Al menos ahora estoy más seguro Paso Paso Las pérdidas pueden ser tremendas Yo qué sé No sé si se os pueden dar algo Sé que los cibuelos Eso sí Pero Vale Ojo De falle Si me quedo detrás de esto Tengo una oportunidad ¿Qué? ¿No te cansas? Te voy a decir Cuando quieras ¿Eh? Vale Vale Ok Concentrate Madre Ok Tenemos dos Tengo la carta del sol aún Ah Joder Voy a dañar Vale Uno menos Cuidado Cuidado Otro menos Ok Joder Controla mejor Bien Bien Esa recuperación ahí Fairshot Claro Claro Que tengo unas lágrimas Muy potentosas De hombre Por supuesto Dios Casi le armo ahí Tan ricamente Bueno Muy preciado todo Gracias por toda la ayuda Juego Vale Vamos a jugar amigos ¿Tú? No Tú no juegas A esto Vale Bien Vamos Una 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 Guau Guau Eso es con estilo Ahí Explosible de arrea Claro Todo lo que yo querría Lo que sé Es que podemos ir A la sala secreta Así Tan ricamente Vale Vale Esa No 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 Tío Más velocidad No Me meten milas De pelotas de acero Porfa Para donar La razón O bien Para donar O para Seguridad Lo dejamos Todo ahí Y Me voy A la tienda O sea A la sala secreta Montón de bombas Bueno Más bombas Ok Vamos a decirles que no Vamos a terminar por el bicho Cuidado Ok Y ahora con paciencia Como todo en este reto Venga Más corazones Es que hay que tener cuidadito Una X No Pues a la secreta También podría haber Ok De momento Me voy a guardar los corazones Vale Para la pelea final Con mami Tengo un montón de llaves Ok Vale Seguimos Limpiando los niveles Ok 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 Uno menos Otro menos Sobre todo Que no me maten Vale Sería Como Interesante Tengo que recordar Que tengo el limón Ahí cargándose A tope Porque No me va a servir Por corazón Ok Vale Ufff Continuamos Hacia la sala El arca de Oh my god Esto va a ser Muy Nazi Esto es lo peor Son los peores Vistos En este reto Ufff Joder Y rezando Que se vayan dañando Madre mía Que nazi Menos mal que aquí Hemos dejado Todo lo que necesitábamos De sun Que teníamos Explosiva de arrea Y velocidad Pasamos de momento Ok Aquí me vendría bien Usar la carta Pero Como que no Vale Eso sí Por fin Le da algo Algo de utilidad Vale La patica Me siento poderoso Ahí Bien He salido De lujo Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Vamos para dentro Porque si no Me van a violar Me van a violar Igualmente Igualmente Madre mía Madre mía Tocumbas De tría de corazones A ver Vamos a buscar La sala secreta Uff No, no Estoy como Como necesitado Vale Un pediento Visto que no Va a poder donar Fuera Vale No me acordaba Que estaba eso ahí Sigamos Joder Por qué Por qué Me quedé Tanto Juego Me falta por abrir La sala Super secreta Cierto Sí Vale Oh my god Ay, ay, ay Au Encima ese No me voy a poder Con él No me sirve Nada Que tensión Madre mía Que tensión Ya me llevo el corazón este porque me siento igual de bien. Igual de seguro. Vale. Ven aquí. Dame un besito. Carga... ¿Sala secreta está ahí? ¿No? Bueno, es que por arriba no he mirado. A ver, cartas del tarot. Sí, sigo pidiendo eso. Y lo otro también. ¡Ah! Aquí tenemos otro corazón. Ok, no lo había visto. No recordaba. Pues bueno, con esto y la carta del sol... Va bien. Va bien de momento ahí. Da la vuelta, hombre. Madre mía. Ok. ¡Puras cabezas! ¡Au! ¡Au! Porque... Tenía que ser fácil. Y la cagas. Vale, no hay de corazón. Nada por ahí. Dios. Hola. ¡Hello! No hay de X. ¿Por qué? ¡Uy! Mira que me ha dejado. ¡Oh! Mira que tenemos ahí. ¡Oh! 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 ¡Moscas! ¡Moscas, gente! ¡Hagos algo! Ok. ¡Tedas up! ¡Claro! ¡Pelotas de acero! ¡Bien! ¡Amén! ¡Uff! Toda la exploración ha me hacido a pena. ¡Sí! ¡Fu! ¡Leal! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya podemos ir a por mami! ¡Ahí la tenemos! ¡Vamos a por ella! ¡Oh! ¡My God! ¡Oh! ¡My God! ¡Hello, mami! Ahora sí que me siento seguro, leches. Bueno, más o menos, ¿vale? ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí, sí! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 ¡No me está dando, gente! ¡O sea! ¡Hello! ¡Viva los orbitales! ¡Eso ya no lo evito el orbital! ¡Oh! 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 ¡Viva los orbitales de Google! ¡Viva vez! ¡Pero lo he conseguido! ¡U现在! Un reto complicado jodido, pero no lo he conseguido. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué sudada! Me ha hecho sudar, pero bien, ¿eh, gente? ¡Una hora! ¡W preview! ¡Wow! ¿Cuál es el siguiente que me toca? Uff! ¡Ya pasó de jugar a por hoy, vamos! Suicide King! ¡Por ahora también, el rey suicida... No era tan divertido Veremos de qué trata en el próximo vídeo Pues nada people, eso ha sido todo Ya sabéis, like, favorito Comentar cualquier cosilla, cualquier consejo Será bienvenido y sobre todo más importante Gracias por aguantar de una hora Espero que hayáis preparado para loquitas Y nada, buen día people